El Grupo Marplatense de los Pies Ligeros Adultos Mayores por la Recreación y la Cultura visitó Maipú durante el viernes 2 de octubre. En esta oportunidad, los visitantes vinieron junto a la Coordinadora Virginia Echarren. A continuación, el informe. Bueno, muchas gracias Maipú por recibirnos. Estamos acá invitados o contactados a través de la Secretaría de Educación, Cultura y Turismo de la Municipalidad de Maipú. Somos un grupo de adultos mayores. Nos llamamos De los Pies Ligeros Adultos Mayores por la Recreación y la Cultura. Y nuestro proyecto es recorrer de a poco la provincia de Buenos Aires. Hace 7 años que estamos andando juntos. También tenemos algunos encuentros en Mar del Plata donde nos reunimos para hablar de los temas que nos interesan, programar los viajes y fundamentalmente la idea es viajar para acompañarnos, pero también para conocer el patrimonio cultural de la provincia de Buenos Aires. ¿Vos sos la coordinadora, no? Sí, yo soy la coordinadora y, bueno, además nos contactamos a través de Facebook. Y somos un grupo de aproximadamente 90 personas y que viajamos hoy, por ejemplo, 25. Así que el día está un poquito destemplado, pero estamos disfrutando del recibimiento. ¿Qué otro patrimonio cultural del gobierno de Maipú aparte de la Escuela de Arte? Bueno, estuvimos en la empresa Gigot, en el laboratorio Gigot, contactándonos con una parte tan importante como es la economía y, bueno, una fuente productiva que da trabajo a los moipuenses. Entonces, luego fuimos a la biblioteca, al Centro Cultural Leopoldo Marellal, a la biblioteca y en el Consejo Deliberante y también, bueno, ahora es la Escuela de Arte. Y nos interesa particularmente la recuperación de estas casas patrimoniales. Nos alienta que, bueno, haya municipios y gente que le interese el patrimonio cultural y preservar la arquitectura, que es fundamental. Bueno, justamente parte de lo que hacemos en el grupo es planificar el viaje, ver anticipadamente los lugares que vamos a recorrer y luego volcar estos testimonios fotográficos en un grupo de Facebook, que lo pueden encontrar de los pies ligeros, y es un grupo público y van a ver la reseña de la ciudad, del pueblo, como lo vieron, como lo vemos un poquito desde afuera. Bueno, yo justamente le comentaba a Mónica, la coordinadora del museo, que es interesante ver cómo es la comunidad desde afuera, desde la web, y lo que tenemos conocido como que Maipu es un patrimonio, como un hito cultural, pero que me pareció que más allá de que es cultural, es con cultura. Me gusta, me parece que más expresa mejor, ¿no? Porque los lugares que hemos ido, como la gente muy compenetrada con su hacer. Y eso es lo que se denota hasta ahora. Después vamos a ir a comer, algunos tienen ganas de ir a conocer uno de los lugares, restaurantes más conocidos de la ruta, y otros comeremos por acá, por el centro. Después a la tarde vamos al museo, nos falta la parroquia. Bueno, y bueno, el tiempo no acompañó, pero nos hubiera gustado ir a Santo Domingo y hasta la laguna Caquel Buencur. El tiempo no lo permite, pero bueno, estamos contentos de haber hecho este tramo de la ruta 2. También es interesante ver que nosotros vamos bastante a Buenos Aires, o al norte de la provincia, y la ruta 2 como que tiene una fluidez, una rapidez que hace que no se detengan estas comunidades que son tan valiosas. Así que también lo recomiendo, que antes de llegar a Mar del Plata, un paseíto por Maipú puede venir muy bien. Sí, bueno, básicamente el motivo del viaje es, uno, digamos la compañía, disfrutar en compañía del grupo, pero el segundo motivo es conocer el patrimonio cultural de los lugares que visitamos. Entrar en contacto con la gente y tener, bueno, arquitectura, historia, manifestaciones artísticas, culturales. Me olvidé de que vamos a ir también a la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos para conocer más sobre el Festival de Cortos del Humor. Así que vamos a disfrutar de un corto, creo.